Probablemente te has vuelto loco o loca usando muchos champús y acondicionadores para tratar la caspa, pero los has estado usando correctamente. Quiero compartirte cómo usar correctamente los champús y acondicionadores anti-caspa. Lo primero es asegurarte de usar un par de productos que realmente contenga ingredientes para evitar la caspa, como por ejemplo estos que contienen piritionato de zinc, un ingrediente antibacteriano y antifúngico que elimina y ayuda con la formación de caspa e irritantes en el cuero cabelludo. Luego de conseguir estos productos, debes usarlos correctamente. Número 1. Dejar el shampoo en el cuero cabelludo por al menos 5 minutos para que haga mayor efecto. Número 2. En cada lavado, usa el producto en el cuero cabelludo dos veces para un lavado profundo. Número 3. Usarlos diariamente o 3 a 4 veces por semana. Y número 4. Úsalos por al menos un mes para mejores resultados. Espero que esto te ayude y nos vemos en el próximo episodio. Transformate con Econo, donde mejor se compra.